Cayetano Santos Godino Cayetano Santos Godino Cayetano Santos Godino En el lugar se convirtió en uno de los presos más reconocidos. Entre 1923 y 1935 recibió varios castigos por mal comportamiento. El 4 de noviembre de 1927 se realiza una cirugía en sus orejas, ya que según la morfosicología su maldad se originaba por el excesivo tamaño de estas. En 1936 su pedido de libertad condicional le fue negada por las siguientes conclusiones, psiquiátrico, antisocial, degenerado, perverso, sin tratamiento posible. Ese mismo año recibió una golpiza de parte de sus compañeros por haber matado a uno de los gatos del taller de corte de astillas donde él se desempeñaba. El 15 de noviembre de 1944 el petiso orejudo muere por hemorragias internas, problemas gástricos y pulmonares. El 15 de noviembre de 1944 el petiso orejudo muere por el excesivo tamaño de estas.